Falleció en medio de accidente de tránsito a la madrugada de este lunes, Ramón Isiano Polanco, de 25 años de edad, tras haber impactado la motocicleta que conducía con un camión en el tramo carretero Pimentel Castillo. Este se suma a los múltiples accidentes de tránsito en el feriado navideño en la primera fase. En relación al conductor, este se encuentra detenido para las investigaciones correspondientes. NTN, Joanny Paulino.